Este es un homenaje para ti querida, tu que siempre estuviste a mi lado. El ayer se fue, el ayer se quedó, y no puedo olvidar tus recuerdos inolvidables. Como humano que soy, me duele tanto tu ausencia, y me duele todo lo que pasó. Recuerdo cuando me dijiste, hasta que la muerte nos separe, hermosa mujer. Hermosa mujer, el día y el momento, más feliz de mi vida cuando te conocí. Hermosa mujer, pero el día y el momento, más triste de mi vida cuando fuiste de mi lado. Hermosa mujer, te fuiste, me dejaste con dos recuerdos. Hermosa mujer, te fuiste, me dejaste con dos recuerdos. Hermosa mujer, te fuiste, me dejaste con dos recuerdos inolvidables. Este es un homenaje para ti querida, tú que siempre estuviste a mi lado. El ayer se fue, el ayer se quedó, y no puedo olvidar tus recuerdos inolvidables. Hermosa mujer, ahora tengo que luchar, para llegar en ese lugar donde existe la felicidad. Hermosa mujer, cumpliste con tus promesas, cuando me prometiste, que hasta la muerte nos separe. Hermosa mujer, te fuiste, me dejaste con dos recuerdos. Hermosa mujer, te fuiste, me dejaste con dos recuerdos. Hermosa mujer, me dejaste con dos recuerdos. Hermosa mujer, te fuiste, me dejaste con dos recuerdos. Gracias por ver el video